La marca tiene sello, ese le del ese Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y al amo recio pa apostarle Yo se que el Arturo nunca va a rajar ese Y pal problema listo pa enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase